muy buenas sean bienvenidos a otra parte del vídeo del tulis con vanilla javascript bien en esta en esta parte del vídeo nos tocará ver lo que es el delete si vamos a eliminar una tarea obviamente en el front y también en nuestro json server si bien vamos a realizar nuestra función rápidamente porque el delete es algo bien rápido chicos sin función y lit y lit y lit y va a recibir el haititas lo mejor 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 el task id y listo ya el task id aquí aquí vamos a hacer lo que es vamos a hacer tal cual esto de aquí sería tal que con data va a ser igual a weight weight va a ser fech tal que sí y solamente recibiría el método que va a ser y si gustan también le puedo usar una configuración pero como es pequeño nada más aquí vamos a utilizar nuestra url api sí pero 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 vamos a utilizar lo que son los templates porque si más bien lo recuerdan yo les comenté que para poder ir hacia una tarea que nosotros querramos solamente va a estar con nuestro id no es la tarea 1 esta es la tarea 2 sí entonces lo que yo necesito es estos dos estas dos cositas acá tal que así entonces para que sea dinámico tengo que reemplazarlo por la variable que está bueno por el parámetro mejor dicho que está en nuestra función de delete si tenemos que pasarle el id para que se pueda eliminar una tarea bien vamos a hacer también un try-catch aquí try-catch constata console.log error tal que así y que más que más listo ya hasta aquí quedaremos vamos a retornar la data vamos a seguir haciendo lo que es information igual data punto json lo parciamos y retornamos la información que se haya eliminado si ahora este delitas si vamos a pasarlo como vamos a ejecutar lo cuando se ejecute la función de delete que debe estar aquí 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 mismo nosotros debemos ejecutar esta función y pasarle el id el task id si esta variable no está creada así que la voy a crear van a ver voy a traerme el id el id va a ser igual a a ver vamos a salir punto query selector y vamos a traernos el input hidden que tenemos ahí si que está por acá por acá voy a colocarle una clase chicos si una clase llamada task-task-id para que sea más fácil de reconocer voy a hacer un console.log del id esto lo voy a comentar para bueno sabemos que es un input así que voy a hacer el punto value de frente task-task-id y cuando le dé a eliminar a este por ejemplo me debe traer el 3 a este el 2 y este el 1 ya tengo el id así que descomento esta parte de acá recargo acá y lo que le paso es el task id recordemos que es una función asincrona así que voy a hacer una sinc aquí y acá voy a hacer una wait para que pueda funcionar listo voy a eliminar por ejemplo esta tarea no me gusta eliminó se elimina se recarga y aquí yo recargo de lleno debería estar la 3 se desapareció la 3 solamente está la 2 voy a eliminar la primera ajá perfecto hemos terminado lo que es el eliminar una tarea mediante el id sí espero que les esté gustando estos vídeos nos falta el update y estaríamos terminando nuestro todo list con vanilla javascript y básicamente hemos hecho un crudo ahora sí con json server no hemos hecho de lado del front y ahora con json server espero que les esté gustando un saludo nos vemos en el siguiente vídeo bye bye